A continuación HCH Tradiciones desde Meámbarco Mayagua, HCH Televisión Digital, medio invitado especial en la celebración del Barrio La 21. De hoy en adelante, cada 21 de diciembre, será de fiesta en La 21 Meámbarco Mayagua. Comenzaron con una cuadrangular de fútbol, donde gracias a Dios, todo fue paz y tranquilidad. Luego, nos trasladamos al centro del Barrio La 21, donde ya estaba preparado un escenario, donde tocaría completamente en vivo Generación Norteña desde Vía Nueva Cortés. Pero antes de ello, tenemos la entrevista con uno de los coordinadores de este bonito evento en Meámbarco Mayagua, Keila Gómez. Nosotros somos un grupo de desarrollo local que organizamos estos eventos con un fin de ayudar a las personas, a los niños, los niños que van en la educación, de que ellos puedan obtener un mejor nivel de vida digno. Entonces nosotros hacemos estos eventos para recaudar fondos. Entonces, aparte de eso, el fin es celebrar nuestro primer aniversario como barrio, que hoy, el 21 de diciembre, lo estamos celebrando, en el cual vamos a tener muchas actividades, ¿verdad? Gracias a Dios, a las personas que nos colaboraron, los que están en Estados Unidos y a varios grupos que económicamente estuvieron ahí presentes, hicieron que este evento fuera posible. Celebramos a los niños cuadrangulares, en la cual ya fue el evento. Y ahorita en la noche, ¿verdad? Vamos a culminar con un homenaje a todas las personas que de una u otra manera han colaborado y de igual manera con un grupo musical para que todas las personas y los habitantes que han venido desde San Pedro Sula, Tegucigalpa, Comayagua y Chobaluteca puedan disfrutar de este evento. Asimismo, uno de los eventos más esperados y que por primera vez se celebra en Miámbar, Comayagua, es la premiación y entrega de bandas como ejemplo de vida a dos personas con la mayor edad en el barrio La 21. Nuestro barrio quiere hacer un homenaje dentro de lo más profundo de nuestros corazones. A Don Chico fue la primera persona que yo conocí hace 24 años que yo vine a Miámbar. Doña Pancha es la madre de una de las personas que yo más quiero en este municipio, que es Juan Padilla. A Dios que los tenga bien y toda la gente que ha venido a visitarnos, que vayan con salud a sus pueblos. Le agradezco que toda la gente nos visiten aquí, a nosotros, porque somos soldados, nosotros aquí no peleamos con los vecinos. Después del agasajo a las personas mayores del barrio La 21 de Miámbar, Comayagua, se realizó una espectacular quema de pólvora que iluminó los cielos del barrio La 21. Seguidamente, Generación Norteña de Vía Nueva Cortés deleitó a todos los presentes con lo mejor de la música norteña y varios disfrutaron dando su bailadita. Y remasiada la puerta de Dios. Con este informe sobre HCH Tradiciones y la celebración del barrio La 21 en Miámbar, Comayagua, retornamos a estudios de HCH Televisión Digital. Les informó Ricardo Castro.